La Paz La Paz La Paz Entonces apareció Jesús, estando cerrada la puerta, se puso en medio de ellos y les dijo, La Paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío, Jesús les dijo, Ahora crees, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó, además, muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos en un tiempo muy bonito de Pascua, y estamos celebrando la fiesta de la Divina Misericordia. Creo que vale la pena tres cositas recordar y reflexionar desde este Evangelio. La primera, la experiencia de sentir la misericordia de Dios. Santa Faustina relata justamente que la primera preocupación, podemos decir, cuando Jesús se le aparece, Jesús misericordioso, es que toda la humanidad pueda vivir esa experiencia con la misericordia de Dios, con ese toque de Dios, con la esencia de Dios en sí, la misericordia. Entonces, nos preguntemos en esta semana, en el día de hoy, si nosotros sentimos la experiencia de la misericordia de Dios en nuestra vida, y si podemos hacer evidente para nosotros el toque de Dios en nuestra vida, reconciliando nuestra historia, nuestras heridas, sanando. Es muy importante, y sentir la experiencia de la misericordia de Dios en nuestra vida, para que entendamos mejor, es sentirse amados y amadas por Dios. Es un desafío para nosotros, desbordarse de este amor de Dios. ¿Por qué digo desafío? Porque ver nuestras virtudes, ver el toque de Dios en nuestra vida, muchas veces nos hace difícil, porque el pecado siempre tenta impedir esto. En cambio, Dios, con su divina misericordia, nos da la gracia de ver, y nos da esta gracia de ver que somos imagen, semejanza de Dios. Entonces, miren, la imagen de los discípulos que están encerrados, o de puertas cerradas, por miedo a los judíos, también es una imagen muchas veces de nosotros, que nos encerramos porque tenemos miedo de mirar quién somos de verdad. Y no abrimos las puertas para que el Señor ilumine nuestras oscuridades. Tenemos miedo de ser sanados por Dios, de entrar en esta sala de operación quirúrgica. Entonces, en la fiesta de la divina misericordia, hacer la experiencia en este día, en esta semana, de sentir el toque de Dios, de su misericordia en nuestra vida. La segunda, amar o vivir la misericordia hacia los demás, a nuestros hermanos. También es un desafío, pero es un propósito para nosotros cristianos. Fíjense, Jesús en el Evangelio de hoy nos da una fuerza. Cuando Jesús dice, la paz esté con ustedes, no quiere decir que nos da la tranquilidad. La paz, yalón, es la fuerza de Dios viviente. Entonces, miren qué cosa linda, cuando el sacerdote en la misa dice, la paz esté con ustedes, o cuando saludamos la paz, no estamos dándole al otro solamente una sorrisa, una mirada de amor y cariño, sino que estamos dándole la fuerza de Dios. Y esa fuerza de Dios es su misericordia. Y esa experiencia de sentirse amado por Dios, tiene que desbordarse en nosotros y amar a los demás. Por eso quería ir de la importancia del perdón, de la reconciliación, de la sanación, de tantas otras cosas que son importantes para nuestra vida. Hagamos un propósito en esta Pascua del Señor, de amar, amar, perdonar, reconciliarse con nosotros mismos, con los demás. Pero teniendo en cuenta que debemos ser discípulos, apóstoles de la Divina Misericordia, en el mundo, un mundo que sufre, un mundo de dolor, pero tenemos que, de a poquito, de a poquito, con gestos, con palabras, con actitud, hacer visible la misericordia de Dios. Por fin, sentirse amado por Dios, hacer la experiencia de la misericordia, amar y vivir la misericordia hacia los demás, nos hace un proceso que debe ser cotidiano, renovar nuestra fe. La imagen del discípulo, que no se encuentra con los demás, que ver, que no ver a Jesús, y que Jesús lo hace, lo muestra, ahí la Tomás, las llagas, el costado, es para nosotros esa imagen que debemos seguir creyendo firmes en la fe, en los sacramentos de la Santa Iglesia, que son medios de donde vivimos en primera instancia la misericordia de Dios, la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos, bautismo, confirmación, el orden y el matrimonio, donde ahí Dios se manifiesta por entero, plenamente hacia nosotros. Miren, cuando nosotros buscamos la reconciliación, es Dios misericordioso que nos abraza. Cuando estamos en la Eucaristía, el propio Dios viviente por medio de Jesucristo nos da este alimento para seguir caminando. Queridos hermanos, hagamos la experiencia que hizo Santa Faustina, que hicieron los apóstoles y que hace tanto otros hermanos hoy, de vivir la misericordia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, y que esa experiencia renueve siempre nuestra fe en Jesucristo resucitado. Gracias. 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 Gracias.